¡Suscríbete al canal! 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 alcalde Fernando Porón. Durante el homenaje póstumo, el secretario del ayuntamiento, Hermelo Castillón, leyó un informe policial homologado en el que se reseña cuando el oficial González Más desarmó un sujeto que con arma de fuego amenazaba a varias personas en el exterior de una cantina en la zona centro. Por lo que de inmediato nos le abalanzamos para arrebatarle el arma y con ello evitar ser lastimados tanto los suscritos oficiales de policía como las personas que ahí se encontraban, forcejeando ya que en todo momento puso resistencia para finalmente ser despojado del arma por el oficial Miguel Ángel González Más, quien desabasteció la propia arma y con apoyo del oficial Mario Moreno Montalvo se logró controlar al sujeto asegurándolo, logrando su detención así como la de su compañero quienes responden a los nombres de José Luis y de Gustavo. Posteriormente y con voz entrecortada, el comisario de seguridad pública José Alfaro Aldama hizo el pase de lista de personal, por lo que al nombrar al oficial caído, sus compañeros respondieron por él, mientras que la banda de guerra interpretó el toque de silencio. Ricardo González Lucio, Gerardo Ríos Presas, Carlos García Castillo, Celso Martínez Machucho, Antonio Buluarte Martínez, Miguel Ángel González Max, Miguel Ángel González Max, Miguel Ángel González Max, Miguel Ángel González Max, en descanso, ya. A lo que lleva en el momento en el momento en el momento en el momento en las A nombre de su familia, la señora Margarita Maslara, madre de Miguel Ángel, dio un emotivo mensaje en el que solicitó a los presentes recordar con mucho cariño a su hijo. Yo soy una mujer muy humilde, pero a mis hijos los eduqué con una educación muy correcta. Jamás le dije, nunca le hagan daño a nadie. Cuando tengan algo que hacer, háganlo por su bien. Y le doy gracias a todas las autoridades, a todos sus compañeros de trabajo, una señora de un testimonio. Y a mí me quedó en mi corazón. Ella dijo, cayó Miguel Ángel, pero yo quisiera que nacieran muchos Miguel Ángel para Piedad Negra, porque él dejó un buen ejemplo. Y le doy gracias a esa señora por haber reconocido a mi hijo como un buen elemento. Gracias, señora. Finalmente, el alcalde Fernando Purón reiteró que la familia del oficial González Mas recibirá una pensión mensual correspondiente al 100% de más de 17 mil pesos, además de que se le otorgará a sus deudos una terminación por los siete años que laboró y el pago de la pólice de seguro de vida. Purón Johnston destacó el noble gesto de la señora Margarita Mas, quien apenas llegó a Piedras Negras procedente de Tabasco, al otorgarle el perdón al chofer del camión de transporte personal que arrolló y dio muerte a su hijo. Una de las primeras cosas que quiso hacer la señora fue buscar al chofer de la unidad para ella otorgarle el perdón. Según me entero, la señora Margarita, que ustedes la escucharon hablar aquí delante de todos, dijo que su hijo, Miguel Ángel, ya había dejado familia en la orfandad y que ella no quisiera que el chofer del autobús en el que ocurrió este accidente, pues le pasara lo mismo con la familia de él. Con imágenes y edición de Tomás Casas para Super Channel 12, Edmundo Garzalara. Motivo, homenaje, pero sobre todo las palabras de su madre, dice, ojalá que haya muchos Miguel Ángeles aquí en Piedras Negras que den su vida por la ciudad. Y bueno, tan es así también los nobles sentimientos de la familia de este oficial caído que le otorgaron el perdón a esta persona que fue el responsable de dar muerte del atropellamiento de este oficial. Le otorgaron el perdón y ya está en libertad. El chofer de transporte personal que arrolló y dio muerte al oficial de tránsito municipal llegaron a un acuerdo con familiares del oficial Miguel Ángel González Max y obtuvo su libertad. Daniel Juárez Ramírez, presunto responsable del homicidio del oficial de tránsito, quedó libre después de que la seguranza cubría de cerca de 400 mil pesos por su muerte. Santiago Jesús Espinoza, guía coordinador de Misterios Pública, informa lo anterior. Sí, ya hubo una mediación ahí, es una etapa de acuantamiento ahí que tiene beneficio ahí la imputada, ¿verdad? En la cual ahí intervienen ahí las partes y se dan por reparados del daño en cuanto a que se le dio cierta cantidad de dinero a la parte ofendida. ¿Y qué es lo que es el pago funerario, sin demostración? El pago está determinado por la ley, en el caso específico de lesiones y homicidio, el Código Penal contempla ahí una regla especial, al parecer son 5 mil salarios mínimos, entonces sobre esa cantidad se hizo ahí el convenio. ¿Tiene la libertad? Se obtuvo la libertad y se determinaría la extinción sobre el crecimiento del archivo del expediente. Con imágenes de Manuel Martínez, preso perchan el 12, Armando Valdés. Son las 6 de la mañana con 18 minutos más allá de las reflexiones que sí debe de dejar y la autocrítica en todas las partes involucradas, sin lugar a dudas preponderar, destacar el mensaje de amor y de perdón de la señora madre del oficial caído Miguel Ángel González Más. Es momento de la primera pausa comercial, enseguida regresamos. En Coahuila lo bueno cuenta. En 5 años multiplicamos casi por 4 el número de escuelas de tiempo completo. Y hemos casi duplicado el número de becas para que más jóvenes estudien la prepa o la universidad. Y hemos creado más de 100 mil nuevos empleos, casi el doble que en el mismo periodo del sexenio anterior. En Coahuila queremos que lo bueno siga contando. Gobierno de la República. Fuerte en seguridad, Piedras Negras continúa siendo la frontera más segura de México. Y ahora avanzamos para ser la tercera ciudad más tranquila del país, de acuerdo con las más recientes estadísticas proporcionadas por el Inegi. Seguimos trabajando por el bienestar de esta frontera, fortaleciendo a la policía municipal en estrecha coordinación con las fuerzas federales y estatales, con más elementos preparados, una mayor infraestructura y mejores condiciones laborales. Protegemos lo más valioso para ti, tu familia. Piedras Negras, la frontera fuerte de México. Yo siempre le echo en Gasco, porque siempre me renden. Yo les tengo confianza, y ay, 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 ay. Mi tanque siempre está bien llenito, aunque sea tío. En el servicio es inigual, deje ya de batallar. Si la gasolina es Gasco, obviamente quiero yo todo contigo. Gasco irá. Gasco, donde se genera confianza. Visítanos para atenderte como te mereces. En estos seis años logramos mucho en Coahuila. Más y mejor educación, seguridad y empleos, así como grandes avances que quedarán para el futuro. Pero lo que hay que reconocer es que todo esto se logró gracias a ti. A cada coahuilense que enfrentando la adversidad, trabajó duro todos los días. Más allá de nuestras montañas, de nuestro imponente desierto, de nuestros campos y ciudades, el mayor tesoro de Coahuila es su gente. Coahuila, el orgullo del norte. Gobierno de Coahuila. Son las 6 de la mañana con 21 minutos hay 17 grados centígrados en el termómetro y continuamos con la información información lamentable porque ya era un hombre falleció en el municipio de Nava esta persona estaba tratando de sacar un árbol del patio de su casa ubicado en la cabecera municipal del vecino municipio y lo sorprendió un infarto fulminante el reporte señala que el cuerpo fue localizado en su vivienda ubicada en la calle Guerrero y Aramberri en la zona centro de la vecina ciudad los paramédicos arribaron al lugar y al revisar el cuerpo detectaron que ya no tenía signos vitales según el reporte de bomberos se presume que la causa fue un infarto, el cadáver fue encontrado boca arriba en el patio de la vivienda y fue identificado como Ismael Montoya Zúñiga de 64 años y reconoció su esposa de nombre Teresa Favela Cervantes la policía investigadora de la subdelegación de la Fiscalía General del Estado en Allende tomó conocimiento de estos lamentables hechos son las 6 de la mañana con 22 minutos la temperatura en los 17 grados centígrados nos vamos a la vía de comunicación con nuestro compañero Armando Valdés Martínez nos tiene información policiaca muy buenos días Armando adelante así es Susana buenos días a la audiencia de Supercam 12 bueno para reconocer que se registró una aparatosa ¿no? se registró una aparatosa accidente sobre el alivamento pereceviño y lo que es la altura de lo que es la calle Durango ahí frente a el hotel donde un conductor de un vehículo que se había estado en la macroplaza que se conducía en estado de edad le perdió el control del volante debido a una según esto una descontrol y esa situación provocó que fuera a impactarse primeramente sobre lo que es la cinta lo que es el cordón cuneta para posteriormente pegar el vehículo contra lo que es un árbol tumbarlo o de una palmera pequeña en un árbol y volcar para quedar nuevamente sobre sus cuatro ruedas el conductor de esta unidad quedó prensado al interior de la unidad debido a esta situación que se presentó y él responde al nombre de José Luis Morales Castillo de 26 años quien ha acompañado a su esposa Yasmín Tenería Fraile de 20 años de edad que ha de ser mención que la persona lesionada tuvo que ser sacada del interior de la unidad por parte de paramédicos de bomberos que pudieron tomar conocimiento de los hechos al interior de la unidad se encontraban algunas botellas de cerveza de caguama esta persona según lo que nos comenta el departamento de tránsito municipal no sería turnado ante alguna autoridad aunque no iban a verificar si se encontraba o presentaba algún estado de debilidad como consecuencia de lo que provocara esta volcadura registrada el día de ayer en el aislamiento Pérez Triniño y la avenida Durango en más información también ayer ayer mismo se registró otro accidente otro accidente automovilístico donde un ciclista que circulaba sobre el bordo de defensa sur fue impactado por un conductor el ciclista que hizo señalar como probable responsable de estos hechos el ciclista solamente dijo que se llamaba de nombre Juan Manuel él circulaba sobre la calle Bocanegra y al llegar al bordo de defensa sur no respetó el rótulo alto y fue provocó ser impactado por la unidad que era conocida por Luis Ramiro García Esquivel se presentaron la persona fue atendida y trasladada al hospital de emergencia también el día de ayer por la tarde una mujer iba saliendo de su domicilio ubicada en la calle Tepic cuando un solitario sujeto la amagó y le robó su unidad Toyota de reciente modelo después de amagarla con un cuchillo derivado de esta situación se produjo una movilización policial con la persecución el probable responsable de los hechos dejó abandonada la unidad y cerca de lo que es en la colonia Nueva Americana y fue detenido para más adelante la persona le responde al nombre de Alberto Mancilla había puesto a disposición del Ministerio de Público y el que se encuentra grave es una persona de la tercera edad después de que fuera impactado por un minicúper estos hechos ocurrieron en el oblerar Román Cepera lo que es la colonia Tierra y Esperanza de esta situación que se registró el día de ayer el conductor del minicúper según se menciona pues el ciclista o la persona el peatón salió sin motivo alguno esta persona fue identificada como Ricardo Hernández Muñoz quien después de ser impactado por el minicúper pega en lo que es el vidrio y nuevamente cae sobre el pavimento el conductor del minicúper dijo llamarse José Octavio Galadiz quien conducía la unidad minicúper el cual sufrió daños de consideración de este desecho tomaron conocimiento de elementos de seguridad preventiva municipal así como paramédicos que atendieran a la persona lesionada de urgencias a un hospital de la localidad pues esta es Sonia Calle audiencia de su presión 12 de la información policía que es más importante generar hasta estos momentos y pues como pueden observar muchos accidentes aquí en la ciudad de Pérez así es muchísimas gracias Armando por tu reporte muy buenos días son las 6 de la mañana con 27 minutos y en noticias de esas que son inverosímiles pero se están presentando ya en nuestros tiempos un menor por no decir que es un niño de 13 años de edad atacó con una navaja su propia madre al parecer porque ella lo mandó a cortar el zacate un menor de 13 años de edad quedó asegurado ante las autoridades correspondientes después de que leccionara de un navajazo a su madre que lo puso a cortar el zacate los hechos ocurrieron en las calles de Jiménez y para las casas en la zona centro durante la tarde del domingo el menor indicó que su madre lo había puesto a cortar zacate y por eso tomó el cuchillo para herirla en su mano ¿qué fue lo que pasó mi hijo? ¿dónde? ¿qué fue lo que te pasó? yo la apuñalé porque ella me ha maltratado mucho ¿quién es ella? en la edad Patricia Rodríguez ¿qué es tuya? mi mamá ¿tu mamá? sí ¿dónde la apuñalaste? en la mano ¿sí? ¿por qué la apuñalaste? como un cuchillo ¿le estaba golpeando? ¿qué onda? sí ¿y luego qué hiciste? la apuñalé ¿sí? ¿en dónde? ¿en la mano? sí ¿por qué te estaba golpeando? porque se enoja dice que no hago bien las cosas porque me pone a limpiar todo el jardín de hierba mala solo ¿cuántos años tienes tú? 13 años ¿cuánto? 13 con imágenes de Manuel Martínez para Superchannel 12 Armando Valdés son las 6 de la mañana con 28 minutos cambiamos de tema pero nos vamos también con información referente a los accidentes una volcadura se registró ayer domingo por la mañana esto ocurrió en el Bordo Sur y Nicolás Bravo en la colonia Presidentes Elementos de Seguridad Prentilla Municipal tomaron conocimiento a la mañana el domingo de una volcadura que se registró en el Bordo Sur y Nicolás Bravo en la colonia Presidentes el probable responsable de los hechos dejó abandonada la unidad Forma de los 2000 aproximados de acuerdo a la información que se dio a conocer el chofer se desplazaba a velocidad inmoderada y perdió el control del volante esta situación provocó que saliera del camino y después de volcar se impactó contra una barda de concreto ubicada en el mencionado crucero el chofer de la pick-up se bajó y se dio a la fuga después de dejar abandonada su unidad con daños materiales de consideración este caso sería turnado ante la agencia investigador para asuntos viables para Superchannel 12 Armando Valdés son las 6 de la mañana con 29 minutos vamos a una nueva pausa comercial enseguida continuamos Superchannel 12 Superchannel 12 Superchannel 12 y Univision 41 aliados en información el gran equipo de reporteros y corresponsales de Univision 41 de Univision 41 en San Antonio se une a Grupo Zócalo líderes noticiosos en prensa radio y televisión en todo el estado de Coahuila la mejor opción en información está aquí en Superchannel 12 el canal de las noticias reforzado por los número 1 en Texas Univision 41 juntos somos más grandes y más fuertes WANE si me gusta te invitamos a estudiar en nuestra universidad WANE Campus Piedras Negras que te ofrece niveles educativos desde bachillerato en dos años universidad y carreras de licenciatura en tres años como psicología comunicación comercio internacional ciencias de la educación administración de recursos humanos administración de empresas derecho e ingeniería industrial y de sistemas matutino vespertino y nocturno pregunta por nuestros planes de beca WANE si me gusta si tú tienes un reporte que dar denuncia ciudadana o servicio social manda un mensaje o también whatsapp al 878 y después 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 mensaje allá 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 llamo ya haz tu reporte denuncia y te mandaremos a nuestro reportero urbano centro de mensajes de Radio Zócalo Noticias cada vez más cerca de ti Radio Zócalo Noticias 878 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 a Super Channel 12 por fin ya llegó Navidad el canal que todos vemos hoy ho, 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 ho ho, ho, ho Super Channel que la esperanza y la dicha estén tu familia Super Channel te desea de corazón la Navidad y Adiós Nuevo llegaron a Super Channel 12 Super Channel 12 el canal que todos vemos es el canal de las noticias son las 6 de la mañana con 32 minutos gracias a la gente que se reporta saludos a Pepe Gámez que se reporta a través de Facebook un saludo Gámez que te la pases muy bien más mensajes dice buenos días el choque fue en la colonia Rubén Moreira frente a la placita en la colonia presidentes gracias gracias por su aclaración fue en ese sector dice creo que los hechos sucedidos en las últimas fechas demuestran que el departamento de habilidad principalmente Carlos Cipriano no está haciendo bien su trabajo ojalá que la alcaldesa electa ponga atención en ese departamento bueno ya lo anticipábamos desde la semana pasada se va el comisario es un hecho y se van algunos mandos medios entre ellos segurito que se va don Carlos Cipriano de la corporación dice buen día bueno son dos mensajes dice vimos a la mamá del oficial pero no vimos a su esposa ni a sus hijos porque ahí estaban de hecho el alcalde platica con ellos y están sentados ahí sus demás familiares y luego esa misma persona dice buen día ese noticiero es usado para manipular a los coahuilenses haciéndolo saber que todo está bien pero ahora es que el PRI tiene manipuladas todas las dependencias del estado de Coahuila y por esa razón a ningún corrupto lo meten al ser eso bueno esa es su opinión le agradecemos que de todos modos se siga desinformando todas las mañanas con nosotros y todos los días nos escriba gracias por su mensaje buenos días la señora ya perdonó al chofer demostraron su transparente humildad de corazón ahora que el chofer también debe de pedirles a ellos ese perdón públicamente en agradecimiento no importa si es público o no la verdad es que es lo más importante es precisamente ese acto de fe y de bondad dice me pueden repetir los números de la lotería ahorita se los mandamos por whatsapp 878-122-2222 el centro de mensajes disponible para usted son las 6 de la mañana con 34 minutos la temperatura en los 17 grados centígrados llegaron a un acuerdo el alcalde Fernando Puno Johnston y la alcaldesa electa Sonia Villarreal de que sean pre evaluados 62 aspirantes a la academia de la policía por lo que este próximo miércoles personal de C3 de Ramos Arispe estarán con las pruebas de control y confianza el presidente municipal Fernando Puno y la alcaldesa electa Sonia Villarreal tomaron importantes acuerdos en materia de continuar reclutando más elementos para la dirección de seguridad pública y de aplicar pruebas de control y confianza a los oficiales a los que está pendiente de realizarse el dicho control Puno Johnston mencionó que de esa manera para el próximo miércoles a las 7 de la mañana estará en el edificio de la corporación personal del C3 de Ramos Arispe para hacer una pre evaluación a 62 aspirantes a ingresar a la academia de policía el alcalde de Nigropetense indicó que toda persona que aspire a ser oficial y que no tenga antecedentes penales no haya consumido drogas y que tenga secundaria terminada acude el miércoles a las 7 de la mañana a seguridad pública para que se le practique dicha pre evaluación El día 22 de noviembre estaremos mandando otro grupo más que es de 27 elementos que están todavía pendientes por ir a las pruebas de confianza pero además de eso tenemos y fue otro de los compromisos que hicimos con Sonia tenemos ahorita 62 aspirantes a la academia ¿sí? que queremos evaluar en mi gobierno para que puedan iniciar la academia el último mes de mi gobierno y puedan graduar en los primeros meses del gobierno de la alcaldesa Sonia Villarreal y así lo vamos a hacer este próximo miércoles aquí en la sede de la policía preventiva municipal en el segundo piso donde precisamente opera la academia en estos salones que están acá arriba estará personal del C3 de Ramos Arispe que por primera vez viajarán ellos acá a Piedras Negras en vez de que nosotros enviemos los elementos para hacer una pre-evaluación de estos 62 elementos que ya están siendo convocados para que estén el miércoles a las 7 horas aquí para hacer una pre-evaluación y de ahí elegir a los que sean más convenientes que acrediten las pruebas enviándolos ahora sí a Ramos Arispe con imagen y edición de Tomás Casas para Super Channel 12 Edmundo Garzalara 6 de la mañana con 37 minutos bastante bastante polémica y críticas generó el pasado viernes el nombramiento el jueves por la noche del nombramiento de Eduardo Olmos Castro como subsecretario de gobierno a 20 días de que concluya la administración estatal se da un nombramiento el gobernador asegura que la función de Lalo Olmos es precisamente coordinar los operativos que van a empezar el 15 de noviembre y concluir el 15 de diciembre para abarcar el periodo de transición del gobierno del estado con el fin de evitar algún tipo de vacío de autoridad o distracción la presente administración y el equipo del gobernador electo Miguel Ángel Riquelme ya han amarrado una serie de operativos durante la transición del gobierno estatal dichas acciones iniciarán el 15 de noviembre y concluirán el 15 de diciembre donde todas las corporaciones y funcionarios involucrados sabrán exactamente qué les toca hacer indicó el gobernador del estado Rubén Moreira Valdés estableció que ambos equipos de trabajo ya han acordado dicha estrategia enfocada a mantener el clima de seguridad así como blindar a la entidad de las bandas de la delincuencia organizada agregó que en dicha tarea tendrá un papel fundamental Eduardo Olmos nombrado hace unos días como subsecretario de gobierno para la coordinación y enlace gubernamental ello tras la polémica por el nombramiento del también exalcalde de Torreón sobre todo por darse a menos de 20 días de que concluye el gobierno estatal bueno estamos en un momento de transición y para el equipo de transición es importante y para el tema de seguridad es importante que vayamos trabajando con personas que representan las ganas de sacar las cosas adelante en el próximo sección Gobernador precisamente la transición no demeritará o descuidará precisamente la estrategia que se viene realizando en materia de seguridad o como se va a apuntalar para que no haya un vacío tenemos un plan conjunto que se echa a andar el próximo día 15 de noviembre y termina el 15 de diciembre que es programar todos los operativos de aquí hasta el 15 de diciembre claro que la siguiente administración nos podrá reforzar o cambiar pero lo que queremos es que por ejemplo el día primero de diciembre todo el mundo sepa qué hacer el día 2 de diciembre todo el mundo sepa qué hacer y no se baje por ningún momento de la guardia eso está acordado con el grupo de transición del ingeniero Miguel Ángel Riquelme y es parte de lo que va a hacer Eduardo Gómez para Superchannel 12 Armando López Capetillo son las 6 de la mañana con 39 minutos que no se le haga tarde se registra una llovizna ligera en estos momentos aquí en nuestra ciudad de Piedras Negras hay que manejar con bastante precaución Sonia Villarreal la alcaldesa electa de Piedras Negras aseguró sin dar nombres que en su gestión que sólo será de un año de gobierno se habrá de mantener algunos titulares debido a la naturaleza e importancia de los cargos en algunas de las direcciones del municipio se habrá de mantener a los actuales titulares en la próxima administración confirmó la alcaldesa electa Sonia Villarreal Pérez sin decir de cuáles áreas se trata aseguró que al ser una gestión de sólo un año de gobierno se requiere que sus titulares sean conocedores de dichos cargos con el fin de facilitar la realización del plan de trabajo de la administración se especula que las principales áreas donde no se darían movimientos son la tesorería municipal a cargo de Ignacio Guajardo Galindo así como la secretaría del ayuntamiento con José Hermelo Castillón Martínez al frente por otro lado la alcaldesa electa advirtió que todos sus colaboradores deberán no sólo tener una cercanía directa y buen trato con la gente sino además estar comprometidos con el cargo las 24 horas del día asimismo confirmó que donde definitivamente si habrá un cambio y oxigenación total será al interior de la policía preventiva municipal en las dependencias en las diferentes dependencias bueno yo te puedo decir que es cercanía con la ciudadanía que es una responsabilidad con lo que es su cargo cumplir al 100% por lo que nos comprometimos de estar ahí y bueno pues que ellos realmente hagan al 100% sus funciones es un año van a tener que estar al 100% dedicados a su chamba si ellos están dispuestos a realmente trabajar los 365 días del año las 24 horas la chamba es de ellos si no pues yo creo que ahí está la puerta si claro si tiene que haber hay gente muy buena en sus cargos hay gente hay cargos que no se pueden mover por la misma estabilidad del municipio que en una administración de un año pues no te vas a permitir que entrar y que otra persona llegue aprenda y se equivoque y entonces ahí vamos todos pues obviamente no hay cargos que no se mueven pero por eso mi respuesta a la pregunta de seguridad pública que ahí tiene que haber campos para Super Channel 12 Armando López Capetillo en su pasada visita a Piedras de Gras el almirante Francisco Castañón Zamacona destacó que el trabajo que se ha hecho en seguridad ha permitido que la Marina no tenga que hacer tantos operativos en el estado de Coahuila el almirante Fernando Arturo Castañón Zamacona comandante de la Primera Región Naval reconoció el trabajo que ha realizado Coahuila en el combate a las células criminales así como la coordinación con las fuerzas federales el mando naval cuya demarcación abarca desde Veracruz hasta Tamaulipas indicó que si bien la Marina ha apoyado en varios operativos en la entidad el avance en seguridad no sería posible sin el compromiso del gobierno estatal estableció que al igual que el ejército mexicano la Secretaría de Marina se ha visto en la necesidad de salir a las calles al verse superada las corporaciones estatales y municipales pero en Coahuila el panorama ya es otro dijo esperar que en otros estados del país se vaya normalizando el clima de seguridad y será entonces que las fuerzas armadas del país puedan regresar a sus cuarteles al haber sido superada las autoridades que corresponde atender eso y bueno de algún modo estamos apoyando en tanto las policías se fortalecen para que puedan atender esos asuntos que son de su competencia una vez que este nivel de seguridad se obtenga pues regresaremos a nuestras actividades ¿Cómo es visto el trabajo que se ha hecho en Coahuila en la materia de seguridad? ¿Cómo lo ve la Marina? No, definitivamente la Marina está muy satisfecha muy orgullosa del desempeño de todos los actores que participan en seguridad porque pues los resultados están a la vista ha regresado la tranquilidad la delincuencia ha sido puesta fuera de las ciudades lo cual es muy importante y de algún modo se pueden realizar las actividades normales Para Super Channel 12 Armando López Capetillo En 16 minutos a las 7 de la mañana que no se le haga tarde la temperatura a los 17 grados centígrados se mantiene abierta una investigación en esta empresa Telrep que elaboraba en varios penales del estado de Coahuila así lo dio a conocer el secretario de gobierno Víctor Zamora El gobierno del estado así como otras instancias federales mantienen abierta una investigación en torno a la operación de la empresa Telrep responsable de la telefonía del servicio público en varios penales de Coahuila ello tras los señalamientos del representante legal de la misma Samuel García Ramírez quien hace un par de semanas denunció públicamente un supuesto adeudo por un millón de pesos por parte del estado el secretario general de gobierno Víctor Manuel Zamora Rodríguez dijo que la empresa no tenía contrato pero lo más grave es que se detectó que incurrió en fuga de información y grabaciones ilegales lo estamos checando yo lo único que sé es que es una compañía que no tiene contrato no tenía contrato tenía detectamos fuga de información con llamadas grabadas que no se va a tener que podía ser algo que los cerezos están en orden que todos los excedentes de gobierno de la empresa trabajamos para que estuviera en orden y que así lo estamos haciendo todavía si detectamos algo mal de inmediato tenemos que actuar ¿en cuántos cerezos operaba esta compañía y cómo llegó a trabajar con él? desconozco supuestamente tenía tiempo no hay un contrato si tú pides que te enseñe un contrato de prestación de servicios no hay absolutamente nada Zamora Rodríguez estableció que además de investigar a la empresa también se indaga sobre los señalamientos de sobornos a funcionarios de la unidad desconcentrada de ejecución de penas y reinserción social entre los penales en los que operaba Telrep estaba el reclusorio de Piedras Negras donde el director Francisco Estrada Pizena fue acusado de impedir a la empresa el retiro de su equipo están checando no solamente nosotros ya están checando si pagó impuestos si no pagó todo eso ¿es falso esto de los sobornos y demás? se está checando si hubo sobornos tenemos que checar para Super Channel 12 Armando López Capetillo son las 6 de la mañana con 46 minutos última pausa regresamos con la parte final la juventud ya despertó soñamos pero nos tomamos muy en serio nuestros sueños el derecho a sonreír es para todos necesitamos ser escuchados la patria también somos nosotros luchamos por la felicidad nada nada vale más que la libertad hacen falta más voces las nuestras descubrimos soluciones primer parlamento mexicano de la juventud diciembre 2017 conoce más en parlamentojuvenil.mx Cámara de Diputados por México sexagésima tercera legislatura somos una empresa comprometida con el medio ambiente ofrecemos servicios de recolección comercial e industrial contamos con el mejor equipo y personal siempre a tiempo por un futuro más limpio trabajamos por ti llámanos 782 39 33 o 878 143 80 73 frontera limpia piedras negras si tú tienes un reporte que dar denuncia ciudadana o servicio social manda un mensaje o también whatsapp al 878 después 1 2 3 4 5 6 7 mensaje allá 1 2 3 4 5 6 7 llamo allá haz tu reporte denuncia y te mandaremos a nuestro reportero urbano centro de mensajes de Radio Zócalo noticias cada vez más cerca de ti Radio Zócalo noticias 878 1 2 3 4 5 6 7 libres y soberanos así nos forjó esta tierra para nosotros sus frutos llegan a base de esfuerzo y aunque hace algunos años la violencia amenazó con destruir lo que con tanto trabajo construimos no nos quebramos nos pusimos de pie porque cada uno de nosotros dio lo mejor de sí mismo vendrán nuevos retos los enfrentaremos juntos con un solo propósito Coahuila ese será siempre nuestro mejor legado Coahuila el orgullo del norte gobierno de Coahuila nada a no si gracias a la gente que se reporta con nosotros 878 1 22 22 22 si nos podría proporcionar el número de ver en amex no no tenemos aquí a la mano del número quiero mandar un saludo a alejandra esquivel y a humberto méndez ya quedó el saludo disculpe necesito localizar una cartera de mujer con documentos importantes era negra y tenía un ata una no le entiendo qué dice ahí de para identificar billetes es para una tablilla para identificar billetes para invidente se me perdió el sábado pasado dice otra vez esta persona dice canal favorista al pri a todo lo que cantan todo lo cantan bonito dios los bendiga entonces lo bendiga también usted gracias por su mensaje dice otro mensaje buen día con los van a no se va a enojar la gente son puros corruptos que se quedan a gobernar por el nacio por ejemplo ignacio bojardo en la ocasión chumario flores esas personas son del pri no se hartan de robar es la misma mafia porque esos malandros no les hacen controles de confianza de esta persona gracias por su mensaje ya quedó leído otro mensaje nos están tratando de llamar al centro mensajes no es para llamadas únicamente para mensajes y quiere llamarnos está el 78 22 815 es legal cargar una chicharra para defensa personal pues no está tipificado como delito dice qué precio tiene el dólar hoy ahorita se lo vamos a conocer buenos días saben cómo si con la media cartilla militar puede entrar de policía municipal creo que no pero hay que ir a preguntar a la presidencia cada quien ve y escucha lo que quiere y le agrada lo más importante es el respeto saludos gracias por su mensaje buenos días gracias por sus noticias dios los bendiga bendiciones a menos usted buen día me encanta su programa sólo un detalle hablas muy rápido armando a veces no se te entiende nada pero adelante todo está muy bien gracias por su comentario lo tomaremos muy en cuenta dice y por lógico todos los oficiales que manden a la prevalación van a venir que todos pasaron dicha prueba cómo va a dejar descobijada su comadre señor purón como que va a haber cambios en seguridad que los mandos en seguridad no los maneja el gobierno del estado si los mandos únicos pero se tiene la posibilidad ahora con el cambio de administración de escoger dentro de las opciones que el gobierno del estado le pone a disposición a los alcaldes electos otro mensaje que nos llega dice buenos días los que chocaron por la placita de la rubén moré eran dos hombres que andaban tomados eso fue después de las cuatro de la mañana uno andaba herido de la cara imagino por el choque de hecho se quitó su playa de su acompañante lo estaba grabando cuando corría gracias por su mensaje 8 7 8 1 22 22 22 del dólar a la compra 17 pesos con 70 centavos ya la venta los 18 pesos con 20 centavos gracias por todos sus mensajes y bueno se realizó el sorteo del servicio nacional militar con un total de 432 jóvenes con el fin de cumplir con un deber con la patria tal y como lo marca la constitución se realizó el sorteo del servicio nacional militar para la clase 1999 conscriptos remisos y anticipados de un total de 432 jóvenes que con anticipación tramitaron su media cartilla los que resultaron con la bola blanca deberán acudir durante un año a partir del primer sábado del 2018 a las instalaciones del doceavo regimiento de caballería motorizada a recibir las diversas actividades a realizar sus orígenes en una posible e inminente participación de nuestro país en el conflicto bélico internacional de la segunda guerra mundial a finales de la década de 1930 y principios de la década de 1940 y de ahí viene este encuadramiento de jóvenes hacia el ejército y seguramente de esa actividad finalmente no prosperó pues el ejército observó el beneficio que se tuvo con la población de este servicio militar para súper chanel 12 ricardo bueno mi cara empresa comprometida con la comunidad presenta el pronóstico del tiempo 6 de la mañana con 54 minutos enseguida le doy a conocer el pronóstico del tiempo en estos momentos 17 grados centígrados la temperatura corresponde a 62 grados con pues un cielo completamente nublado y además se presenta alguna llovizna muy muy ligera precaución al conducir el día de hoy 40 por ciento de probabilidades de lluvias la temperatura máxima 22 grados centígrados la mínima los 18 grados centígrados para el día de mañana 20 por ciento de probabilidades de lluvias la temperatura máxima los 25 grados la mínima los 16 grados centígrados para el miércoles miércoles y jueves de hecho la temperatura muy similar la máxima en los 27 grados centígrados y la mínima tanto en la noche del miércoles como la del jueves en los 16 grados centígrados para el viernes ya completamente soleado la temperatura máxima sube un poco en los 28 grados centígrados la mínima los 14 grados centígrados esta es la información del clima recuerde que nosotros somos la autoridad en el tiempo micare presentó el pronóstico del tiempo en 5 minutos abre sus puertas el puente internacional número 1 mientras tanto el 2 está lleno simple y sencillamente gracias por sus mensajes al 8 7 8 1 22 22 22 dice me puedes felicitar a mi hija que cumpleaños su nombre es cristina elisabeth olivares agüero claro que sí muchísimas felicidades que se la pase de lo mejor felicidades y así llegamos al final de este espacio gracias por su atención y su compañía armando lópez capetillo su servidora sonia en el pérez le decimos que tenga usted un excelente lunes inicie bien la semana con héctor sergio barbosa ruiz en red 12 los hechos a detalle a continuación gracias pásenla bien gracias